Yo quiero habitar al abrigo de ti Altísimo Señor Y quiero morar a la sombra de ti Omnipotente Dios Esperanza mía Castillo mío en ti Confiaré Sé que noche y día Bajo tus alas Seguro estaré Yo quiero habitar al abrigo de ti Altísimo Señor Y quiero morar a la sombra de ti Omnipotente Dios Esperanza mía Castillo mío en ti Confiaré Sé que noche y día Bajo tus alas Seguro estaré Yo quiero habitar al abrigo de ti Yo quiero habitar Altísimo Señor Y quiero morar a la sombra de ti Omnipotente Dios Omnipotente Dios Esperanza mía Castillo mío en ti Confiaré Sé que noche y día Claro Bajo tus alas Bajo tus alas Seguro estaré Esperanza mía, castillo mío en ti confiaré Sé que noche y día bajo tus alas seguro estaré Seguro estaré